Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Préndole una puerta de banco con dígitos y muchos cerros Hacenle la mola a diario y de paso gastar el Iber Gracias por ver el video